tenemos un problema que es lo que paso de verdad tenemos video que es lo que paso antes que tu me digas algo tu tienes el derecho de no hablar conmigo si tu quieres y tu no tienes un abogado alguien te puede cuando llegue a la corte te pueden dar un abogado pero si no quiere hablar conmigo si quiere hablar conmigo puede hablar conmigo hay algo que tu me quieres decir que le puedo decir que es lo que paso de verdad pero tu sabes que hoy en dia todo el mundo tiene camara y tenemos una camara que estamos chequeando ahora y que es lo que con quien tu estabas yo siempre solo no estaba con nadie ok tu no sabes nada de una iglesia te estoy mirando un video ahora mismo yo, o sea, yo iba a buscar trabajo para allá ahí donde y tu no entraste a una iglesia no ok tengo un video que ahora mismo lo mire y tu estas en video yo? si te cortaste en un cristal cuando rompiste la ventana yo mire un video ahora mismo y yo te vi ok show me 10.95 he's going he's going ¿se puede aparecer? levante levantate 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 levante ¿en está ahí? ¿que está teniendo de un médico? no dejame rę political ok no puede cogerle el teléfono no puedo hablarle no 砲 Just let him, let him... Did he piss you off? Oh, he pissed me off. Don't put him in here. Try and play stupid crap with me. Don't put him in here. I don't play a Spanish porcelain. Don't put him in here. I don't play a Spanish porcelain.